Esta mañana se davancita en el restaurante Casa Manalomayo, una buena representación del colectivo empresarial femenino de nuestra localidad, con motivo de la actividad celebrada por la Delegación Municipal de Igualdad e Encuentro de Mujeres Tejiendo Redes de Sororidad y Feminismo, incluida en el marco de la programación que conmemora el Día Internacional de la Mujer. El acto fue conducido por María Emilia de Sousa Báez, de Sousa Abogadas, que fue dando paso a cada una de las mesas en las que se expusieron las experiencias vividas en el mundo empresarial por mujeres empresarias palacigas, pertenecientes a muy variados y diversos sectores. Previamente, la inauguración del acto contó con la presencia de la Delegada Municipal de Igualdad, Carmen María Molina, que destacó la importancia que tiene el tejido empresarial palacigo y en él, por supuesto, las mujeres, a pesar de la dificultad que todavía tienen para poder emprender o acceder a puestos representativos en instituciones importantes. Y no por falta de capacidad, sino por contar con menos oportunidades. Y todas con vuestra iniciativa, con vuestro esfuerzo, con vuestra constancia, pues estáis visibilizando la capacidad de las mujeres, estáis contribuyendo también en esta economía global y, sobre todo, y más importante, estáis contribuyendo a derribar esa brecha de género que tenemos todas las mujeres a la hora de abrirnos camino en el mundo laboral o en el mundo empresarial. Para mí hoy, como Delegada de Igualdad, es un orgullo poder tener este primer encuentro de tejiendo redes de sororidad y feminismo, porque entiendo que todas necesitamos del apoyo de otras experiencias para poder crecer y para poder aportar más a la sociedad. En esta primera mesa también participaron la secretaria de la Asociación de Empresarios de los Palacios, Asepavi, en Carni Díaz, y Nuria García, coordinadora de Diseño y Estrategia de Sevilla de Andalucía Emprende, manifestando que, a pesar de que el emprendimiento femenino todavía está por detrás del masculino, dicha brecha cada vez es menor, mostrando los proyectos desarrollados por mujeres una mayor resiliencia que el de los hombres. Los proyectos liderados por mujeres tienen mayor resiliencia que el de los hombres. Es decir, somos más capaces de hacer frente a las dificultades, a los cambios, a los malos tiempos, y eso es un elemento fundamental. Eso hace que el desarrollo económico de un municipio, en este caso los palacios, tenga que apostar fuerte. Por las mujeres y por el emprendimiento femenino. Como gran ejemplo, también soy toda aquella mujer que está hoy aquí sentada en cada una de estas mesas. Desde nuestra asociación estamos apoyando el tejido empresarial y ayudando a nuestras socias a emprender cada día y crecer en todos los sentidos, tanto laboral como empresarial. Por último, el alcalde de Palacio, Juan Manuel Valle, animó a las asistentes a trazar una red de colaboración que permita que las actuales empresarias, desde sus experiencias, puedan ayudar a otras mujeres a sacar adelante sus ideas de negocio. Soy muy importante para nosotros como ayuntamiento, lo soy, estamos convencidos de que es fundamental visibilizar vuestra realidad y yo os emplazo a que además de cooperar aquí hoy, dando a conocer vuestra experiencia, si podéis, saquéis un poquito de vuestro tiempo y ayudéis a organizaciones empresariales a abrirle el camino a otras mujeres que a lo mejor se están planteando si montar su propio negocio o no, pero que gracias a vuestra experiencia yo estoy convencido que se les haría mucho más fácil el camino. Con el título, Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo, la primera mesa estuvo conformada por tres empresarias que llevan varias décadas al frente de sus negocios, hoy en día y a pesar de las dificultades que han podido encontrar por el camino, referentes en el tejido empresarial palaciego y en cada uno de los sectores a los que representan. Así, estos primeros testimonios corrieron a cargo de Conchi Castillo, de Bar Troncoso, Encarnación García Garrido, de Ferretería Encarnita y Patricia Ponce, de Bar La Liebre. Vengo a darle un mensaje a todas las mujeres emprendedoras y autónomas que hay muchas que cogan fuerza, que del camino hay muchas piedrecitas, pero que si tiene ilusión o engana, todo se concide. Yo empecé en un kiosco, pero luego empecé en la hostelería detrás de un mostrador y una mujer no era muy bien vista detrás, pero la verdad que me gané mis sitios, y me gané a mi clientera, a mis viejecitos, como yo decía, y la juventud que venía tirando. Yo estoy contenta. Le he vierto muchos caminos a muchas mujeres, a todo el sector, porque parece que no, pero es complicado, no es lo mismo una tienda de ropa, es meterte dentro detrás de un mostrador. Yo me acuerdo que cuando empezaron a venir las primeras mujeres a mi casa, María Eugenia, una mujer de Sevilla, me decía, ay, Pati, pero ¿cómo voy a venir aquí? Si todos son hombres. Yo decía, María Eugenia, yo creo que soy una mujer, pero mi alma, tú estás detrás del mostrador. Y es verdad que se le ha abierto muchos caminos, que no es colo de roza, que hay muchas piedrecitas, pero hoy la gente, las mujeres tienen muchas fuerzas y creo que están consiguiendo más. Tienen que avanzar un poquito más, pero lo están consiguiendo. Me llamo Encarnación García y vengo representando la ferretería de los palacios, de aquí, de la calle Buenavista. Llevo 40 años y entonces estoy aquí para representarla, porque no por ser mujer tenemos que ser menos que los hombres y conseguirlo, que cuesta trabajo, sí, porque claro, cuando yo abrí mi ferretería, eso no era cosa de mujer, era cosa de hombre, y yo no sabía ni lo que era una herramienta cuando le abrí la ferretería. Y entonces, poquito a poco, me he ido acostumbrando y enseñando hasta que lo he conseguido. Gracias a Dios me ha ido muy bien, los hombres me han respetado como mujer y yo he respetado a los hombres como hombre. No tuve más remedio, mi marido cayó malo y entonces me tuve que meter en el vaconé, porque mi oficio era modista y yo me metí en el vaconé hace 40 años. Pero los primeros años, cuando eso, pues mira, yo estuve muy bien, porque el bar era chiquitito y todos los dos luchando. Lo que pasa es que como tuve la mala suerte que él se fue, entonces yo he estado ya luchando con mis hijos y por mi gente, ¿no? Que éramos muchos, yo pensé en otra cosa, pero en aquel momento me vi que tenía que estar en mi sitio. Y me quedé. Y entonces, mirad, no me ha ido mal. He trabajado mucho, porque desde el trabajo se trabaja mucho. Hemos tenido algunos tropezoncillos como mujer, porque primero hubo alguna gente que estaba en reacia a que la mujer fuera la que llevaba aquello, pero después he tenido mucha suerte en ese aspecto. A mí me ha tratado todo el mundo muy bien y los proveedores también. Yo he tenido aquí a dos proveedores enteramente de los palacios que se volcaron conmigo y estuve muy bien. Y mis niños, pues, la verdad, vida propia no he tenido, ni la tengo todavía, porque vivo para ellos. Pero yo la elegí así y la verdad, pues no me pesa. Están palantes, están bien, mi trabajo me costó, pero estoy bien. Ya en la mesa dos, mujer autónoma, una mirada al autoempleo femenino. Por último, participaron Sacri Martín, de Peluquería y Estética Sacri, Eva María Fernández, de Estética Eva, y Rocío Ruiz, de Centro Moviarte. La mesa tres, mujeres, emprendimiento de futuro, acogió los testimonios de las empresarias María José González, de Tú y Yo Modas, Ana María Sánchez, de Fontanería y Azulejos Rodríguez, y Monserrat Baez, de Baez Abogados. Por último, con el título Liderazgo Empresarial con nombre de mujer, la mesa cuatro contaba con la participación de Blanca Dulce Ayala, en representación de Farmacia y Óptica Santa Brígida, Guadalupe Moreno, de Seguros e Inversiones, y Eva María Fernández, de Clínica Dental Villafranca. El acto culminó con un debate coloquio en el que todos los asistentes pudieron cambiar impresiones y experiencias.